Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá. Este video está dedicado para cualquier persona que esté interesada en iniciarse en los deportes de contacto. Vamos a tocar cosas que en mi opinión son muy importantes en el momento de escoger tu gimnasio. Así que bueno, vamos al video. Vamos a analizar un día de entreno con Social Boxing Club. La publicidad que ven en pantalla llegó a mí a través de redes sociales. Y vamos a tocar acá el primer punto que es muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Como podemos ver al presente, la inscripción en Social Boxing Club es gratis. Ustedes no pagan nada para iniciar. No sé si es una cuestión de esta temporada o si va a ser permanente. Pero al presente la inscripción es completamente gratuita. Más importante aún, podemos ver que Social Boxing Club te ofrece una clase gratuita. Esto es muy importante. Si tú nunca has practicado deportes de contacto, si nunca has entrenado en tu vida, si lo único que has hecho es ir al gimnasio a hacer pesas. Eso es completamente distinto. Así que es muy importante que vayas y que tengas como experiencia de primera mano lo que es el entreno. Para que sepas si realmente te va a gustar y que puedas comprometerte al gimnasio. Como tenemos la clase gratis, aprovechamos y fuimos a ver qué tal es Social Boxing Club. Esta es mi primera vez en este gimnasio de boxeo. Bueno, pues vamos a analizar lo que es el entreno. Soy un equipo de una persona, así que lo único que hice fue colocar la cámara y filmar todo el entreno. Luego hicimos diferentes partes de lo que es el entreno para que no quede tan largo. Vamos a aprovechar y analizar un par de cosas acerca del entreno. Así que espero que disfruten este video. Vamos a ir pausando el video. Y si hay preguntas, déjenla en los comentarios. Así que bueno, vamos. Acá está la dirección del gimnasio. Está ubicada en Paseo General Escalón. Acá vamos a ofrecer tercer nivel local gimnasio Bodytech. Así que vamos al video. Como podemos ver, esta es la parte de enfrente del gimnasio. Bodytech es un gimnasio bastante grande. Esta es la parte desde adentro. Podemos ver la calle. Y vamos a bajarle un poco al volumen. Y bueno, acá podemos ver... Bueno, vamos a regresar un poco. Ok, ¿con qué cuenta el gimnasio? Bueno, acá tenemos un pequeño banner. Y podemos ver que el gimnasio tiene sacos de boxeo. Y tenemos un ring. El ring es bastante pequeño. Lo que puede ser bueno y malo. Bueno, en el sentido de que... Cuando hay un sparring, pues toca realmente... Realmente hacer un engage en el combate. No hay mucho espacio para estar corriendo. Así que esto hasta cierto punto es bueno. Tenemos un gimnasio... Perdón, tenemos los sacos y tenemos el ring. Ok. Como estaba diciendo, Social Boxing Club está en el gimnasio Bodytech. Entonces, si ustedes empiezan a entrenar boxeo... Pues lo que pueden esperar es que van a correr mucho. Acá estamos haciendo vueltas dentro del espacio que tiene Bodytech. Ahora, al ser este un gimnasio... Bueno, y es bastante común. Bueno, acá estamos corriendo dentro del espacio que es dedicado al boxeo. Aparte de eso, como este Social Boxing Club es parte de Bodytech... También están disponibles las bandas para correr... O, pues también es bastante común cuando estás en un gimnasio de boxeo... Que te manden a correr alrededor de la cuadra. Así que, pues están esas opciones. En este caso estamos corriendo alrededor del espacio del gimnasio de boxeo... Y, pues, es importante, ¿verdad? Siempre que están corriendo, al detenerse hay que, pues, hacerlo caminando. No podemos simplemente detenernos en seco. Tenemos que dejar que el cuerpo se relaje gradualmente. Pues en esta clase inicialmente empezamos con el chico de rojo, yo... Y, pues, ya último llegó este otro joven de amarillo. Ok, muy importante. Vamos a poner pausa. Bueno, ¿cuál es mi experiencia en boxeo? Tengo prácticamente un año entrenando boxeo. Seis de ellos, los seis iniciales sí fueron de lleno... Pues, porque mi horario me lo permitía. Y estaba practicando, bueno, entrenando básicamente dos horas diarias... De lunes a viernes. Entonces, fueron seis meses de bastante intensidad. Tuve la oportunidad de hablar con el joven de rojo. Y, pues, él me cuenta que tiene alrededor de dos meses en el momento que filmé este video. Y el joven de amarillo, pues, no tuve la oportunidad de hablar con él. Pero, pues, por la forma en la que... De lo que se lograba ver, creo que estaba iniciando. Bueno, después de correr, ya que está el otro joven, Empezamos a hacer los ejercicios de estiramiento. Es muy importante para evitar cualquier lesión. Para prepararse al ejercicio que va a ser más fuerte. Y ahora, pues, el entreno en este caso. Iniciamos con lo que es movimiento. Estamos, básicamente, simplemente haciendo desplazamientos. Al iniciar tu camino en el boxeo, los primeros días, lo primero que te van a poner a hacer es enseñarte cómo pararte, cómo caminar. Luego, pues, ya el entrenador da la instrucción. Y aquí estamos haciendo sobras... Sombra, perdón. Y es una sombra libre con golpes rectos. Entonces, como pueden ver, ya en este punto... Vamos a regresar un poco. Ya se nota en la camisa del sudor, ¿verdad? En este punto ya estuvimos un buen rato corriendo, ya hicimos el estiramiento, ya hicimos desplazamientos y ya hicimos un poco de sombra. Entonces, la intensidad en la que ustedes están trabajando importa bastante para, pues, cómo van a ser sus resultados, ¿verdad? Acá es bien importante poner siempre atención al entrenador que nos está dando instrucciones. Tenemos al, pues, entrenador Torres. Ya más adelante vamos a tener un espacio en el que él nos da un par de, pues, un poco de información acerca de lo que es el gimnasio. Este, pues, detalle importante es que él sí es un boxeador, es un, pues, fue... Es boxeador de El Salvador, que ahora en ese momento está entrenando a la selección de El Salvador. Entonces, sí estamos recibiendo instrucción de alguien que realmente sabe de boxeo y que no simplemente está inventando o que... O que lo está haciendo simplemente por fitness, ¿verdad? Vemos instructores de, a veces, de CrossFit que ponen a hacer ejercicios de boxeo, pero realmente la forma en la que le están haciendo no es la mejor por el hecho de que no es su área de profesionalidad, de lo que están ellos capacitados. Entonces, en este caso, el profesor Torres sí es boxeador, entonces, lo que es el área de boxeo, pues, tienen la certeza que lo que están aprendiendo es algo, pues, que realmente sí funciona, ¿verdad? Y, bueno, acá estamos entrenando, golpeando el saco con la derecha. Importante, como podemos ver aquí al joven de rojo, es que cuando están golpeando el saco, no simplemente es estar en un solo lugar, sino que puedes también moverse, ¿verdad? Ahora, algo que pasó en este momento, si ustedes pueden ver... Bueno, aquí hicimos el cambio de ejercicio, estábamos haciendo golpes rectos, luego cambiamos a ganchos. Ahora, vamos a subirle un poquito el volumen porque quiero que escuchen esto y, pues, que pongan atención a esto. Vamos a darle un poquito, está demasiado fuerte. Ok, en este caso, no, era más atrás, ok. Ok, vamos a ver. Ok, acá estamos con golpes rectos de derecha. Ok, en este momento el entrenador dice cruzado de izquierda. Ahora, sí podemos ver... El joven de amarillo, como les dije, es el que tiene menos tiempo entrenando. Pues, al parecer se perdió un poco en el entreno. Y tenemos el joven de rojo que tiene un poco más de tiempo. El joven de amarillo está viendo lo que hace el otro. El otro, pues, simplemente se está limpiando el sudor. Entonces, pues, el de amarillo se queda perdido en lo que tiene que hacer. Entonces, esto es algo bien importante. Por lo general, pues, los entrenos no son solamente una persona. Entonces, el entrenador no puede dedicarse al 100% del tiempo con una sola persona. Entonces, es muy importante el hecho de poder identificar quién está haciendo bien las cosas, quién ya tiene más tiempo y experiencia y, básicamente, copiar y, pues, de esa forma hacer las cosas, ¿verdad? Porque no podemos depender a que nos estén diciendo exactamente qué hacer al 100% del tiempo. Ahora, aquí, pues, amarillo está esperando que el de rojo haga algo. Y ya que el de rojo empieza a tirar los ganchos de izquierda, él ya sabe qué hacer y empieza a seguir el entreno. Ok. Ok. En este caso, el entrenador dice gancho de derecha, pero también dio la instrucción de que iban a hacer los dos golpes. Tanto gancho de izquierda, gancho de derecha. Podemos ver caras de pregunta en los dos. Y, por cierto, yo estoy aquí atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Si el entrenador ve que todo mundo está perdido, en ese momento él va a dar la instrucción de lo que quiere que hagan, ¿verdad? Ahí dice cómo sería el ejercicio que está pidiendo. Da un ejemplo. Es importante que pongamos atención y así podemos realizar el ejercicio. Y, bueno, pues, ahí más golpes al saco. Importante, bueno, como les decía, lo primero que van a aprender es a pararse y a caminar. Ven cómo el joven de amarillo empieza como que a cruzar los pies. Eso te saca de balance. Entonces, son de las cosas que van a aprender en el entreno que no se tienen que hacer. Un poco de abdominales, si pudieron escuchar. Bueno, si vimos el joven de amarillo quería como quitarse los guantes para hacer las abdominales y le dice al entrenador, no te quites nada. Es bastante común, incluso, pues, a mí ya me han mandado a correr afuera en la cuadra con los guantes puestos. Entonces, pues, se pierde tiempo en eso de estarse quitando y poniendo los guantes. En este caso, estábamos golpeando el saco, pero, pues, pidió abdominales inmediatamente, pues, al suelo y empezó a hacer las abdominales. No era necesario quitarse los guantes y, pues, por eso le dijeron acá al joven de amarillo que, pues, que no le hiciera, que simplemente hiciera las abdominales. Y, pues, estamos en eso. Uno, dos, cruzado, cruzado, gancho, gancho. Ok, acá está pidiendo los seis golpes que estábamos, pues, que ya aprendimos, ¿verdad? Uno, dos, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Como siempre, cuando estamos empezando, pues, es normal, es natural que, pues, que no te salga absolutamente todo, ¿verdad? Eso es cuestión de práctica y se va aprendiendo. Ahí tenemos un tiempo de descanso porque, pues, aunque no lo parezca, ya, pues, se siente el cansancio, ¿verdad? Ahora. Acá, como podemos ver, bueno, estoy... Ok. Como les estaba diciendo, tenemos acá diferentes, bueno, tenemos diferentes niveles de entrenamiento por cuestión de tiempo. Por ejemplo, en este caso, yo soy el que tiene más tiempo entrenando boxeo, luego está el chico de rojo y luego está el chico de amarillo. Es bien importante que, bueno, el entrenador, si es un buen entrenador, no los va a poner a pelear de primas a primeras. Como pueden ver, el joven de amarillo está con el saco y el otro chico, pues, vamos a hacer lo que se llama escuela de combate. Como pueden ver acá, simplemente uno de los dos está tirando golpes y el otro se lo está defendiendo. En este caso estamos entrenando lo que son los jabs. Entonces, pues, ahí, pues, es eso, ¿verdad? A un round lo hace uno, al siguiente round el otro defiende, para que ambos practiquen el golpe, ¿verdad? Importante, pues, en este caso no... La idea no es golpearse, ¿verdad? La idea no es lastimar a tu compañero de entreno, sino practicar lo que has aprendido. Practicas diferentes bloqueos, si quieres pasar golpes. Y, bueno, aquí ya era mi turno de... Bueno, estamos ahora entrenando a la derecha. Quiero que vean esto. Lo puse en cámara lenta porque... Bueno, vemos, aquí tiene el primer golpe de derecha. Lo bloquea. Segundo golpe de derecha, es el parry. Y aquí hago una pequeña finta. Si pueden ver, me detengo por, ¿qué? Una fracción de segundo. Y, pues, ahí ya entre el golpe. Obviamente, como dije, la idea de esto no es lastimarse, sino que es practicar, ¿verdad? Si hubiera querido, podría haberlo golpeado, pero no es la idea. Así que, pues, es la idea de esta escuela de combate, ¿verdad? El hecho de practicar lo que se te ha ido enseñando y, pues, eso. Ahora, el tiro a la derecha. Yo hago diferentes formas de bloqueo. Pues, ahí cambiamos a otro entreno. Estamos viendo los hooks de izquierda. Ahora, a ver. Miren, cuando yo tiro el gancho, él hace esto para defenderse. Entonces, en este momento, este ya era la segunda vez que cubría de esta forma. Y, ¿qué es lo que pasa? Cuando tiene un entrenador que realmente sabe lo que está haciendo y que está poniendo atención, ahí viene lo que es la corrección, ¿verdad? O sea, le dicen, no hagas esto, sino que cubrí de esta forma. ¿Y por qué no se cubre así, Joel? Bueno, como pueden ver, acá está completamente... Bueno, está cubriendo el golpe que está desde arriba, pero deja el cuerpo completamente expuesto. Entonces, pues, por eso tienen que tener la guardia cerrada. Y, pues, eso. Como les dije siempre, un round uno, al siguiente hace el cambio, un ataque, el otro defiende. Siempre el mismo golpe para, pues, ir practicando eso, ¿verdad? Entre más lo practicas, se van haciendo mejores en eso. Y aquí aparece Cerritos. Un saludo, Cerritos. No sé si estás viendo el video, pero, pues, también es un boxeador. Bueno, aquí ponemos en cámara rápida para que vean cómo... Simplemente el entreno es eso, ¿verdad? Está repitiendo el mismo golpe, el otro defiende. Y de esa forma se van entrenando diferentes golpes. Ahora, ya estuvimos haciendo lo que es la escuela de combate. Ahora, bueno, esa era, como les estaba diciendo, es simplemente uno tira un golpe específico y el otro bloquea. Ahora, en este caso vamos a hacer, no es un sparring, pero es un entrenamiento de mano izquierda libre. ¿Qué significa esto? Que, pues, puedo tirar cualquier golpe solamente con la mano izquierda. Sea un jab, un gancho o un cruzado. Ok. Ahí, pues, nada más, midiendo distancias, acercándome. Ok. Bueno, esto ya es cuestión de entreno, ¿verdad? Y otra cosa que creo que es bien importante saberla. Existe una etiqueta de sparring, de entrenamiento. Un sparring es una conversación. Si ustedes están hablando con alguien y ambos tienen un tono calmado, la conversación se, pues, tiene ese tono, ¿verdad? Ese tono calmado. Si de repente uno empieza a gritar, el otro empieza a gritar y la cosa se va elevando. Y es algo que realmente, pues, no se recomienda, ¿verdad? Si ustedes van a entrenar un gimnasio nuevo, pasa bastante cuando, cuando eres, cuando estás iniciando en esto. Los nervios no te dejan controlarte bien. Entonces, a veces podemos golpear más fuerte de la cuenta. Y, pues, obviamente, pues, más de algún golpe puede golpear al otro. Y si se enoja, puede escalar la cosa. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, bueno. Como pueden ver acá, él se corrió abajo. Entonces, como es libre, tira abajo y luego arriba. Y aquí pasa algo que, pues, hay que tratar de evitar. Miren su rostro antes de eso. Al recibir, bueno, no recibir, pero simplemente estaba como haciendo medio tocando. Apartó la mirada y eso nunca hay que hacerla. Ok, bloqueo. Antes, lo primero le tiré abajo y luego arriba. Ahora hacemos un cambio. Arriba y luego abajo. Entonces, por eso es importante y por eso el entrenador siempre te corrige. Tienes que tener la guardia cerrada. Si lo harís demasiado, es mucho más fácil que te entren los golpes. Si pueden, bueno, si notan ni siquiera se escucha el... No hay ningún sonido del golpe porque, pues, la idea no es lastimar al otro. La idea es entrenar. Ahí el rojo bailando. Ok, mira eso. Se cubre. Recibe un par de golpes y luego aparta la mirada. Si esto lo hacen en una pelea real o si su compañero de entrenamiento no tiene etiqueta de sparring, pues eso les va a causar un muy mal momento. entonces siempre evitemos eso, no estemos viendo a otro lado, tienen que estar viendo a su compañero de entreno ok, luego de un par de minutos de eso ya está a punto de terminar el entreno, y muy importante ok, mire, aquí me tira un jab lo tapo, en el siguiente incluso se escucha porque me logró conectar ahora, lo que les estoy diciendo, un sparring es una conversación si ustedes alzan la voz muy importante, muy probablemente su compañero también lo haga y ahí está mi respuesta entonces pues obviamente, como les digo puede que el otro sea mucho más avanzado pero si lo lastiman pues se van a responder y si el otro es más avanzado van a tener mucho pues se van a arrepentir de haber intentado llevárselas de fuerte ahí pues el entrenador detiene el sparring no sé si porque ya había terminado el tiempo o porque pues vio que estaba escalando la cosa pero pues acá tenemos a los dos chicos en el ring pues ahí entrenando desde lejos los dos pues deshaciendo un poco de de sparring verdad y bueno esto es el análisis de lo que es el entreno ahora vamos a una pequeña entrevista con el entrenador torres para que tengamos un poco de información acerca de lo que es de lo que es social boxing club esto es una idea de lo que ustedes pueden esperar con con un entreno de boxeo es mucho cardio correr mucho si vamos a aprender a tirar y a recibir golpes y pues nada verdad espero que que esto haya sido informativo y vamos a dejar los últimos segundos del sparring de chico de rojo y de amarillo y pues luego vamos a la entrevista con el entrenador torres bueno estamos con el entrenador carlos torres la idea de este video era enseñar como es un primer día en el gimnasio de boxeo pero pues el entrenador ya me conocí y terminé haciendo el mismo entreno que todos así que carlos torres dígame que sería distinto para alguien que viene por primera vez a entrenar boxeo si hay bastante diferencia alguien que es nuevo pues prácticamente la la parte metodológica del el boxeo de alto rendimiento de rendimiento medio como el que tú tienes y rendimiento de iniciación es bastante diferente por las cuestiones de la parte física las cuestiones metodológicas y el enseñamiento este sería prácticamente el enseñarle a él prácticamente el por qué viene a hacer el boxeo precisamente porque el boxeo es un deporte que es realmente fuerte y que es de bastante condición física y bastante carácter estamos desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche prácticamente 12 horas trabajando acá pero en la mañana yo estoy con el equipo nacional del país en la mañana está otro entrenador que es especialista en arte marcial y es más que todo un poquito de acondicionamiento tipo tipo cross boxeo que hacemos como más que todo un poquito más de cardio la enseñanza del boxeo más que todo viene una parte mía que soy el especialista en el boxeo en el área esa entonces yo lo que hago es un poquito más de historia del boxeo aprendemos divirtiéndonos que este es un boxeo recreativo y funcional no es boxeo competitivo como el que ejercemos en el en Palacio de los Deportes a las personas que tienen sobrepeso a las personas que como decirte que no se sienten bien no están bien de su forma tienen un poquito de pesadez o sea el boxeo es uno de los deportes más completos del mundo el segundo mejor del mundo no me voy a poner a la par de la natación porque es el primero pero trabajas con el cerebro trabajas con las manos trabajas con las piernas y prácticamente lo que haces es trabajar todo tu cuerpo haciendo un poquito de cardio mejorando tu metabolismo y así cuando tú llegas a la casa todo el estrés del tráfico de la familia digamos que tienes problemas así te lo quitaste y el deporte en sí lo que hace es liberarte esa es una pregunta que prácticamente todos se la hacen qué hago para yo venir e inscribirme precisamente hay unos descuentos bien especiales para acá para el social boxing club como la palabra lo dice es un club social de boxeo o sea tú vienes quieres aprender boxeo pero tú tienes tú no sabes nada de boxeo entonces aquí se te habla de boxeo entiendes el día internacional del boxeo se celebró se pasaron películas de Tyson se habló de boxeo boxeo salvadoreño boxeo olímpico que acaban de ir de las olimpiadas de Tokio entonces vos aprendes boxeando es como la comida el gusto entra por los ojos entonces si tú quieres hacer boxeo tienes que verlo analizarlo y pues tú quieres tú quieres mejorar tu condición física hacelo bueno muchas gracias esto es social boxing club están invitados estamos bueno está en en el gimnasio bodytec acá en en el en el redondelmo seferrer y bueno si quieren más información vamos a dejar los enlaces de el facebook de social boxing club muchas gracias por este día entreno entrenador torres espero que les haya gustado el video esperamos pronto gracias boxeo lo mejor lo mejor aquí en en bodytec algo maravilloso orgulloso de estar aquí aprendiendo un poquito de boxeo todo rico muy bueno el gran maestro pobres boxeadores y para mí un gran ejercicio una felicidad enorme y un gran cardio un ejemplo mundial el boxeo un gran cardio un gran cardio así es así es ok bárbaro todo el mundo todo el mundo Gracias.